Sí, gracias, buenas noches. Mi pueblo, la suegra del alcalde, la suegra. Es muy espesa, no se lava nunca. Y el marido le dice el otro día, dice, mira que eres guarra. Dice, a mí no me llames guarra que yo me lavo todos los días. Dice, sí, pero no cambias el agua. Fíjese si es guarra que puse una pastelería y hasta el cabello de ángel tenía caspa. Se caga en la braga y dice que es quemado de la plancha. El otro día le dice al marido, vámonos a dar una huerta, que estoy de cómoda. ¿Con la braga nueva? ¿Qué, pa' qué? Dice, pero te las has puesto limpias. Dice, ¿qué va? Le he dado la huerta. La hija mediana del alcalde el otro día viene de la calle, la conchín. ¡Mamá, que me voy con mi novio en la moto! Dice, ven aquí pa' acá que no me fío de ese ni un pelo. Dice, mamá, si eres novio nuevo. Dice, pues por eso, porque el otro ya te conocía. Dice, ven que yo te voy a decir dónde te va a llevar tu novio y lo que te va a hacer. Dice, anda mamá, dice, escúchame lo que te digo. Te va a llevar en la moto a la discoteca, te va a tomar dos cubas libres y después te va a llevar a su apartamento. Y cuando esté en el apartamento, te va a desnudar. Y cuando esté desnuda, se te va a tirar encima. Y como tu novio se tira encima tuya, tu madre se muere. Dice, mamá. Dice, como tu novio se tira encima tuya, tu madre se muere. Dice, mamá, que tienes boca cabra. Se fue. Al otro día, a las ocho de la mañana, apareció la niña por la puerta. ¡Mira! Con una alegría en el cuerpo. ¿Qué pa' qué? Y la madre bajaba la escalera y le dice, ¿de dónde viene a las ocho de la mañana? ¿Dónde te has metido? ¿Qué es lo que has hecho? Dice, mamá, ¿es que te has muerto? ¿Es que te ha pasado algo? Dice, cuéntame lo que has hecho. ¿Y dónde has estado? Dice, eh, que te lo voy a contar todo lo que ha pasado. Mira, me llevó en la moto a la discoteca, nos tomamos dos cubas libres y me llevó a su apartamento. Y cuando estaba en el apartamento, mamá me desnudó entera y me tendió en un sofá colorado. Yo levanté la cabeza y me vi toda desnuda, mamá, y venía mi novio. Mamá, ¿cómo venía? ¿Yo qué iba a ser, mamá? Pero venía corriendo y ya que estaba casi encima, me levanté, me puse yo encima y que se muera su madre. Gracias. Bueno, seguimos. Quédate conmigo, porque nos vamos a publicidad. Pero vosotros preparaos y ustedes no se muevan del sofá y no cambien de canal porque si no se pierden imágenes.